Historia de la Televisión Marplatense presenta Problema superado. Se trata de la cuestión originada entre los patrones y peones de taxis debido a la implantación del nuevo régimen previsional. Se aclaró que no pueden suscitarse problemas de ese índole porque los empleados están inscriptos como trabajadores independientes. En cuanto a la habilitación de nuevas matrículas, nada se informó. Muchas gracias y hasta el próximo video.